Carol Shaw es una ingeniera e informática estadounidense conocida por ser la primera mujer diseñadora de videojuegos. Su interés por la informática y por el diseño de videojuegos comenzó mientras realizaba sus estudios de secundaria, al descubrir que se podía utilizar el ordenador para jugar. Antes de finalizar sus estudios, la empresa Atari la reclutó para trabajar como diseñadora de videojuegos. Como ingeniera microprocesadora de software. Trabajó en varias empresas diseñando y programando muchos videojuegos. Los más conocidos son 3D Tic-Tac-Toe, Ribbon Raid y Polo. Su trayectoria fue galardonada en los Video Games Awards de 2017 como icono de la industria.